Saludos, saludos Merlin, buenos días televidentes de TV Revista Dominical, me encuentro a esta hora de la mañana en la posta policial de Comayagua y es que es importante hacer un breve resumen de hechos que han ocurrido hasta esta hora de la mañana, han habido hechos violentos, no han habido hechos violentos, que es lo más importante que ha ocurrido hasta esta hora de la mañana, para ello me acompaña el comisario González, quien es el jefe de esta UDED, comisario, ¿cómo estamos con la novedad policial? Durante las últimas horas nuestros elementos policiales han estado trabajando arduamente, no hemos tenido hechos lamentables con la pérdida de vidas humanas, si hemos tenido resultados bastante importantes a favor de la población, durante las últimas horas se han detenido 10 personas, a los cuales se les supone responsable de algunos delitos, entre los cuales destacan el delito relacionado con el tráfico de drogas, asimismo se han decomisado una gran cantidad de supuesta marihuana, 198 bolsitas plásticas, 100 piedras de supuesto crack, media libra de marihuana, 3 armas de fuego, la policía nacional en el departamento de Comayagua está trabajando arduamente, a fin de darle paz y tranquilidad a esta población. Ahora bien, usted me decía que se habían realizado allanamientos en el sector de Huachipilín. La policía nacional ha estado trabajando durante toda la semana y lo seguirá haciendo en la aldea de Huachipilín, en el municipio de Comayagua, se realizaron operaciones policiales de patrullaje, de vigilancia y seguimiento, en la cual se dio detención a dos personas, a las cuales se decomisó media libre de marihuana, 100 piedras de crack y una gran cantidad de bolsitas conteniendo supuestamente marihuana. Ahora bien, comisario, importante mencionar, anoche se reportaron varios asaltos en diferentes puntos, en uno de ellos ha resultado lesionado a una persona, ¿cómo se dio estos hechos? La policía nacional tiene dos equipos de investigación, una de investigación y una de inteligencia trabajando en estos casos para darle seguimiento y posterior captura a estas personas. Además, tuvimos tres casos donde se cometieron robos en la ciudad de Comayagua, nosotros ya le estamos siguiendo la pista a estas personas, tenemos identificados los vehículos, las personas y en las próximas horas esperamos hacer las capturas para beneficio de la población de este municipio de Comayagua. ¿Esta persona que resultó herida fue ingresada al hospital? Así es, tuvimos una persona herida, nosotros estamos dándole seguimiento a este caso y como le digo anteriormente, pues esperamos que en las próximas horas darle captura a estas personas. ¿Un menor también ha sido recuperado? Fue un menor recapturado que se había fugado de un centro de internamiento, nosotros alertamos a nuestros policías cuando recibimos la información, los cuales se desplazaron por todo el departamento a fin de darle captura a estas personas que se han fugado de diferentes centros de internamiento de menores, se le dio captura a uno y ya fue remitido hasta el lugar donde se fugó. Bueno, muchísimas gracias comisario González, tenemos pendientes de más novedades policiales que puedan ocurrir en el transcurso del día y lo que resta del fin de semana y también aprovecho este contacto porque me han estado escribiendo desde el sector del Iconas. Hay ya en Máster una fotografía de un menor que está desaparecido y la familia está muy preocupada, este niño responde al nombre de Emerson David Cabrera Vázquez. Emerson David Cabrera Vázquez ha desaparecido en el sector del Iconas, él supuestamente salió a la pulpería y no ha regresado, yo en este momento me traslado para charlar con los familiares y que hagan el llamado a quien corresponda para que brinden respuesta y también información acerca de este menor. repito, Emerson David Cabrera Vázquez, el número de teléfono a quien pueden comunicarse es el 98256113. Yo me traslado en este momento de la familia para que ellos puedan dar más detalles del desaparecimiento de este menor aquí en Iconas, Comayagua. Merlin, con un clima agradable, ya ha salido el sol en la zona central, pero todavía está un rico clima aquí en Comayagua. Nosotros retornamos a la capital. Muy bien, gracias Lenín Maldonado por toda esta información que nos da desde la zona central.